buenos días amigos mis borregos les habla su amigo ramón sánchez miren amigos compré estos borregos chivos flacos miren también los borregos y los chivitos también voy a voy a pesar amigos uno para ver cómo voy a meter aquí en gorda los acabo de comprar aquí separados este voy a voy a pesar uno aquí tengo la la báscula amigos la puse en kilos vamos a ver cuánto pesa este animalito amigos miren es kilos amigos ahí está kilos 23 23 kilos amigos 23 60 23 kilos 600 gramos vamos a bajar los amigos sí y ahí están amigos ahora vamos a pesar un chivito amigos miren este chivito flaco 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 miren 12 kilos 600 gramos amigos está muy muy jodidito muy platitos ahí andan si acabo como les dije amigos acabo de comprar son 10 son 13 a chivitos re chivitos y 7 borregos flacos amigos a ver qué a ver qué hacen verdad porque si están muy muy jodidos si miren como les digo los acabo de comprar amigos las que están a brame y brame las los borregos como apenas llegué ahorita darles de almorzar no les he dado me puse a sacar el vídeo y a y a pesar los amigos pero están muy están muy flacos tienen tienen hambre estos borregos se van a poner muy buenos los chivitos están muy chiquillos a lo mejor se atrasan pero los borregos ya están en buen tamaño y tienen más o menos su peso más o menos bueno para porque están muy flacos es cuestión de darles comida ahorita amigos les estoy dando puro trigo y alfalfa los acabo de comprar y les voy a dar por un tiempecito esto y ya los días les voy a empezar a dar una fórmula verdad pero ahorita ahorita lo que les echo se comen traen tienen hambre estos borregos lo que tienen es hambre este y están tan tiernos miren no son borregos viejos añejos porque muchas veces compran borregos flacos pero añejos ya ya no hacen estos borregos si hacen amigos porque son borregos tiernos nada más tienen hambre miren miren que carnes tienen entonces estos borregos lo que les echo en la mañana en la tarde se lo acaban les estoy echando echando dos veces al día como a los otros y no se lo acaban se lo comen todo amigos y a ver a ver que en que a que llegan amigos pero están a están de buena de buen tamaño están a de más o menos de clase de clase hay revuelta con Dorper estos no son limpios pero son más o menos más o menos traen clasecita son cruzados cruzados de Dorper son son de carne y tengo esta borrega amigos aquí la la enferma ya se alivio ya está ya se alivio de de su calentura ya ya come come muy bien y dejenles echo de almorzada para que para seguir con esto porque si no 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 me van a dejar a sacar el video bien pues ahí están amigos miren ya les eche de comer hay como los ven ahí como les digo están a están más o menos de de tamaño nomás están muy flacos amigos pero esperemos que estos van a durar más para hacer estos borregos en en tres meses se les va a notar el cambio en tres meses ya ya van a estar más más o menos pero va yo tanteo que van a comprar para estar muy muy buenos van a tener que durar cuatro meses porque están tan jodidos y y esto no les puedo dar a algo la fórmula muy rápido esto necesito estarles dando como les como ven este les doy ahorita pura miren ahí se les ve pura alfalfa y trigo revuelto para acá para acá entera y les doy también les estoy dando molido ya cuando se terminan eso les echo les echo alfalfa alfalfa molida miren y trigo revuelto molido aquí tengo aquí tengo mi molinito amigos cualquier día hago un video moliendo y y haciendo mi mi revoltura para que vean como la hago también la la fórmula pero ahorita como les digo les doy esto y no se lo traen estos borreos lo que tienen es hambre se 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 barren lo que les echo se lo comen el primer día los compre ayer el primer día que fue el día de ayer se lo se lo barrieron lo que les eche llegando luego luego se lo se lo echaron entonces es a este como por eso les digo que lo que tienen es hambre este clasecita ahí traen poquita pero hambre traen mucha la clase la traen poquita pero el hambre la traen mucha amigos y acá tengo los otros amigos este vamos a tengo ahí cuatro hembritas que quiero vender ahí están dos tres aquí en la orilla el otro machito y por acá anda otra anda otra del mismo tamaño ya la voy a echar aquí junta si alguien interesa son cuatro digo cuatro hembritas mírenlas muy bonitas son hijas del borrego dorpe que traigo ahí de registro las mamás no son de registro amigos pero las borreguitas si están muy muy bonitas muy muy pintadas miren este si se están poniendo muy bonitas este son tienen tres meses tres meses de edad estas borreguitas son primalitas para si alguien si alguien interesa este aquí aquí tengo otra por ahí anda la otra les digo la voy a juntar son hijas del borrego de mi borrego registrado amigos si alguien aquí está aquí está el padre miren ahí está comiendo la borreguita la otra aquí está la pura orilla miren mirenla miren la borreguita está está muy está muy bonita muy bonita la borreguita también son cuatro cuatro primalas son no son cinco anda otra que también ya este es machito no es hembrita esta es una amigos esta es la otra esta es la otra pero estaba viendo que anda otra ahí la pura orilla esa que va a salir ahí esa también es hembrita esa y también está muy bonita si amigos entonces si si alguien interesa ahí está mi número mi número de de whatsapp es el 209 676 9128 amigos ese es mi número de whatsapp si alguien interesa ahí mándenme un mensaje amigos estoy acá en california para mis amigos de acá de california porque yo entiendo que que hay mucha gente que ve mis videos de muchos lados de otros países me han mandado amigos de otros países y de de méxico también de oaxaca de sinaloa de aguascalientes muchos muchos amigos que se han registrado pero aquí estamos echando de ganas amigos ahí quise hacer este video de estos borreguitos era el principal motivo de este borreguitos y luego quiero vender estas borreguitas amigos quería engordarlas quería crecerlas pero quiero venderlas porque acabo de comprar una una pues un poquito es una manadita de de borregas y borreguitos y y machos me los van a traer el lunes se los compre a un amigo entonces pues tengo ya muchos pero ahí quiero quiero darle salida a algunos amigos si le compre son cuatro borregas son ocho total ocho y el semental un semental que viene ahí también muy bonito el semental entonces este también el semental lo voy a vender vienen dos borregos viene el semental y viene otro otro tierno ahí también pero el semental está muy bonito el semental es más yo ese semental lo tengo calado ya traigo una hija aquí de él ese semental de este amigo yo lo tuve un tiempo aquí y me cargó unas borregas y dejé una borreguita muy bonita por ahí está es prima la pena la anda cargando este borrego apenas al otro ya vi que la anda que la andaba cargando esa es de su primera parto está muy bonita la borreguita por aquí está comiendo ahorita pero no me quiero arrimar amigos porque ya ven se empiezan a corretear verdad están todos comiendo muy tranquilos aquella las tengo allá aparte también las estoy dando comidita porque las las voy a vender las voy a vender a una de las de las no están viejas pero por como quiero dejar primal primalas traigo tres primalas allá para dejar entonces a tratar de vendo las 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 más las más viejonas aunque no están viejas la verdad son de cuatro o cinco partos pero me gusta estar rotando me gusta estar cambiando y como no son hijas de este borrego esas tres primalitas son de de otro borrego ahí tengo un video un borrego coludo que me prestó un amigo y ahí aproveché aproveché y dejé estas tres primalas que no son nada de este borrego entonces puedo puedo seguir usándolo y es lo que hago amigos para no para no deshacerme de mi borrego porque está muy bueno el borrego es lo que hago ya al rato si tengo que cambiarlo pero es lo es lo que hago mejor pido por ahí un un cemental prestado y saco unas primalas de mis mismas borregas pero pero ya con con diferente borrego miren esa borreguita es la que les digo esa la segunda es la primera la segunda es la que les digo que es de ese borrego que que va a venir y es una primalita y el otro día la andaba agarrando este borrego entonces esa borreguita para para diciembre para los primeros de diciembre ya ya si todo si todo le sale bien va a tener su borreguito ya ya viene de muy buena borrega es una borrega muy muy creandera su mamá su mamá cría cada siete máximo ocho meses pero es muy creandera amigos está como miren esta borrega amigos hablando de eso de creanderas esta borrega la tengo aquí aparte con la flaca esta es la flaca que había comprado esa borrega miren ya va a crear otra vez y es una una borrega creandera creandera me crió en febrero amigos en febrero seis tengo apuntado ahí su 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 récord pero como como yo no estaba aquí mi hijo era el que la estaba cuidando no la apartó entonces yo pienso que el borrego la agarró muy pronto rápido rápido porque para ahorita estamos en julio marzo abril febrero les digo que creo en febrero seis marzo abril mayo junio julio ahorita lleva cinco meses esa borrega esta la agarró yo pienso que en unos días de cuando creo porque le falta si le falta unos días pero no a los seis meses me va a crear seis meses fácil me va a crear esa borrega amigos y es es una borrega es una borrega que ya ya tiene años esta borrega ya está viejona pero es muy muy buena para crear muy grandera este ese es el motivo que traigo aquellas dos dos primalas de ella allá andan dos borreguitas de ella porque es lo que hago amigos dejar de una buena borrega dejar a dejar a sus si quieres dejar nuevas y piensas dejar de borregas primalas dejar de borregas buenas de borregas que tú sepas que tú lleves su récord que sepas que son granderas que tienen buena que dejan buenos pesos sus borreguitos esta borrega que les enseñó ahorita me crió un borrego dos o tres partos antes venía solo claro solo no lo puso un borregón en tres meses era un borregón amigos porque es muy buena miren la la ubre que trae esta borrega miren y todavía les digo no cría todavía cuando tiene sus borreguitos hace una brona deja unos borregos muy bonitos y está chaparra la borrega pero deja muy bonito bueno amigos muchas gracias este video era para los flacos y me brinqué de un de un lado a otro pero así es esto los borregos amigos así es esto salen salen pláticas y a veces como me dijo un amigo a veces hasta me me cuartrapeo pero pues así es yo amigos yo no soy soy de rancho amigos soy una persona que no no tengo estudio entonces si me 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 cuartrapeo pero ni modo así es este este de los videos hay nomás para poner mis borregos amigos que estén bien y saludos para todos amigos ¡Gracias!